bien buenas tardes buenas tardes buenas tardes y vamos a hacer una prueba objetiva sobre el conocimiento de adjetivos en cachiquen tenemos acá nuestro instrumento de evaluación y a ver cómo nos va a ver cómo respondemos acá aquí vamos a seleccionar un número cualquiera a la teoría mente vamos a ver el número 37 pin pin quiere decir grueso del grueso grueso vamos a ver no tenemos una que cancelar aquí vamos a buscar y gordo incorrecto entonces vamos a ver es algo así como grueso grueso correcto correcto bien y ahora veamos tenemos los los quiere decir limpio limpio correcto chanin chanin quiere decir rápido perfecto jack va quiere decir fácil tenemos más adjetivos de los que teníamos la vez pasada a ver si ya lo recordamos acá acá a quiere decir fácil bueno y tenemos que a quiere decir vamos a ver no tenemos vamos a ver vamos a ver aquí está nuevo correcto que él quiere decir bonito vamos a ver si lo encontramos si lo encontramos aquí está bonito correcto y teo quiere decir gordo 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 así sano guau lo logramos lo logramos gracias 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 y me merezco un helado